Dime profesores, guajeros Señores, ya conmigo sabemos que no se cae No, caballeros, increíble No, mira Ernesto de atrás que también está en su peso, en su peso de mi güey No, Ernesto yo lo veo también, yo que se yo No, está fuerte, está fuerte, ese bicho está fuerte Para si se cae a aguantarse Jaula aprobada para pesos Caballeros, esto va a las mil, a las mil maravillas, miren esto Bien fuerte el fumero No, claro Claro, es que es lo que te dije, hay que hacerlo así Y eso que no le hemos puesto el cemento, acuérdate abajo Viene el cemento abajo Trabajeros, esto está aquí Aquí está donde siempre hablo, la familia Linares con todos sus hijos, está Ophelo Tenemos a Frank allá, tenemos a Linares Estamos aquí, ya ha salido mucha gente Ya lo que quedamos son, como se dice el dicho, los guapos de verdad Ya es tarde, ya hay que recoger ya, ya es bastante tarde Ya hemos adelantado la cantidad Hoy tomamos muchas decisiones Acuérdense que no es solo, vamos a vender conejos Vamos a vender pollitos Todas esas esquinas completas así se van a llenar de jaulas Por ahí para atrás, igual que por ahí para atrás Aquí se va a ver de todo un poco Bueno, nos vemos de nuevo